Los astronautas musicales El poeta de la calle, de los rafales, zigzags Quiero saber si es real, si es real El amor que tú sientes por mí, por mí, por mí Que es artificial y que tú estarás pronto aquí ¿Por qué no vuelves y demuestras que es amor verdadero? Que lo nuestro es real, amor puro y sincero ¿Por qué no vuelves y demuestras que es amor verdadero? Que lo nuestro es real, amor puro y sincero Sabes que en ti yo confío Que voy a todas contigo, siento que eres mi destino Rompe el hechizo conmigo Y pongámosle fin hasta distancia Hasta distancia Crucemos las fronteras que nos separan Sabes que por ti voy más allá De lo infinito, amor, amor ¿Por qué no vuelves y demuestras que es amor verdadero? Que lo nuestro es real, amor puro y sincero ¿Por qué no vuelves y demuestras que es amor verdadero? Que lo nuestro es real, amor puro y sincero Lo nuestro será la cronología de un amor perfecto Desafiando el espacio-tiempo Derribando los cimientos y el seto de todos los credos Esto estaba escrito casi como si fuera un manuscrito Hace designios entre las estrellas y el firmamento Deja que el viento lleve todo lo que te he compuesto Entre las notas de mi soneto Junto con mis pensamientos Que fluyan nuestros sentimientos Como agua refrescando un desierto ¿Por qué no vuelves y demuestras que es amor verdadero? Que lo nuestro es real, amor puro y sincero ¿Por qué no vuelves y demuestras que es amor verdadero? Que lo nuestro es real, amor puro y sincero Por eso aquí te esperaré Porque yo sé que volverás Volverás, volverás Por eso aquí te esperaré Porque yo sé que volverás Volverás, volverás Eres la brújula en un mundo que está fuera de cordura Sacándome de la duna Deja ya la duda Que quiero llenarte de cordura Te amo Como dice el poema de Neruda De una manera inexplicable De una forma inconfesable Tú mi semblante Que guía a mi sextante West Studio Me avienzo de su suspiro Hoy despierto Mañana eternamente dormidos Vive Y ama Sin complejos Ni perplejos Lexi Beat Drake West Studio DJ Abelito Wizzy y Maydar Papadriarca L.L. Queen Janaisi Juan Osadu La Real Marca La Real Marca